Un minuto, un minuto Un minuto Hoy día me voy a reencontrar con la Feña En este momento, a mirar el Tokyo World Y hoy día estoy usando ropa rosada Porque es miércoles Y eso... Bienvenidos a otro día del vlog La veo ¡Mastiás en la Lali! ¡Mira la Javi! ¡Mira! ¡Mira la Javi! ¡Hola Javi! ¡Hola! Tokio World nos va a auspiciar este vlog Pon un buen mail ¿Mi primer Tokio World? Sí La vuelta de Tokio World... No, ahora estáis bien La primera vuelta Miña volvió a Concepción Es mi primer Tokio Y en verdad después de mucho tiempo Explica que es el Tokio porque quizás nuestros seguidores no saben Tengo más Es raro Tenemos zanahoria Tengo repollo Morado, sí Pepino Ah, sésamo por ahí Espérate ¿Dónde está? Tengo un zanahoria Tengo un zanahoria Tengo un zanahoria Tengo un zanahoria Y el mío es de salmón El de la Lali es de... Pollo y cerdo ¿Tú lo tenés taricama, cierto? No Que yo tengo taricama Y el mío veía Y tiene arroz Qué bueno que estoy de arroz Porque es día miércoles ¡Hola! 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 ¡Eso es otro vlog haciendo lo mismo! ¡Eso no! Un perro por si acaso Todos piensan que esto es un perro Pero es un peluche o un canguro Nunca he sabido por qué está en mi casa ¿Qué hueá te pasa? ¿Bueno te dijo que eso era la frente original de la película? Sí, es la frente original Estamos viendo grisla No, es la frente original Porque... No, 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 no No, 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 no Cuando te veas la mano No, no, no Ya Oye, ¿de qué podría saltarse esta canción? Mirá, es el primer ensayo de la peña ¿A cuánto tiempo estamos de que... De la función... De... Tres, ¿qué? Cuatro Tres ¡Farenta y tres días! ¡Farenta y tres días! ¡Farenta y tres días! Y la peña recién Va a tener su primer ensayo ¿Sabes que te como toda una? ¿No? Justamente y no Esperale Deja ponerme grabar Así ¿Cómo te sientes al respecto? Me siento... Con mucha flojera Desempleada Pobre Ambienta Y... 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 No, estoy muy entusiasmada Quiero bailar ¿Ah? ¿La peña seca para bailar? No tengo uno Llegó la Lala Hola Oye... ¿Están de pechuga? No, no tengo cara Tiene calor Sucia Oye, la peña dice que está emocionada Pero... Vamos a ver si sigue así después de este ensayo No peleo ¿Por qué los musculos no suenan? Son los huesos Y... ... Sólo Además de que... Coleman No lifes goodness Ay, vale Lo demás Ya te comí con la piña Ok Mira, voy a poner la canción para que escuchen De los que no son ni chicas rosadas ni los pajaros Ni Dios Pueden ir al barrio si necesitan tiempo Ni San Pedro Puede durar nada ni no puede Sí Mi amor Muy bien, desarman y escena siguiente Perfecto, vamos a ver toda esta escena de nuevo Nice Ya, hay que pensar Hay que, cuando vayamos a enfrentarnos A esta escena tenemos que pensar que Es un gran todo Por lo tanto, esta escena no va a funcionar bien O este lado no funciona bien Si el otro no está funcionando bien Bueno, ¿y de dónde vienes? O sea, ¿se pone yo? Casi Esperen, te rata, te rata Ve, te toca Espera que te dé mierda como... Ya Hola, hola Estamos aquí Acabamos de terminar el ensayo Y... Venía así como canchero Y... Y... Vamos a ir a ver Como... Las opiniones de... Como creen que sale este ensayo No me olvidé Pero espera, esperen Esperen, esperen Esperen ¿Cómo te sientes el día de hoy respecto al ensayo? Podría ser mejor Podría ser mejor ¿Tenía el de Grinch? En la 9 En la 9 Ocho Subió Subió Mil El amor El amor Después del amor Tal vez 40 y 20 Bueno, parece como la noia de Tuki Lali, ¿cómo te sientes después del ensayo de hoy? Lali, Julia, te estoy hablando ¿Cómo te sientes después del ensayo de hoy? Bueno, mi nivel de Grinch subió ¿Subió tu nivel de Grinch? ¿De Grinch? Una broma Suena como Grinch Suena como Grinch Ya, basta Con el amor Con el amor Con el amor Con el amor Sí, es que hay que gritar aquí Oye, ya no, ¿cómo está huella nosotras? ¿No? Ah, ¿verdad? Nos quedamos hablando de la Sandy ¿Verdad? La Sandy Oye, Sandrita ¿Tiene el libro? ¿Ah? Tiene el libro Tiene el libro ¿Tú? Hoy no digo nada Es la nueva La nueva inclusión del musical Muy bella Con su mochila Demasiado goals No, no, no Ya, por Flo Es que ya está en la otra parte ¿Ya? Este va a ser el verdadero musical Protagonizado por la Flo El invierno Todo cambió Hace frío Es que no es la muestra No es la cabana No es la cabana No es la cabana No es la cabana ¿Qué es la cabana? Espera, espera Tenemos problemas de... De... Zoom Este fu... Estoy tocando la... La... La Violet Ya, este fue mi... Takeover del día de hoy Saludos y no importa y no importa y meto una pregunta del día ¿cuál es tu canción favorita, Iris? ya ¿cuál es tu canción favorita? mi canción favorita no está en el musical ¿cuál es? ah, salió al amor ¿cantame? ¿cantamos? ¿cantamos? obviamente devolvamos también estoy entre esa está llorando la noche ¿cuál es tu canción? Nati, ¿cuál es tu canción? no se me ocurre, pasa Freddy la mía es Freddy si o si y no voy a salir culo creo que la mía es Freddy yo necesito esto porque necesito un primer plano tuyo ¿cuál es tu canción? me gusta que voy a hacer una y después me me voy a arrepentir ¿cuál es tu canción favorita? la de Carly Reyes no, es Freddy My Love o... o... la mía también, en verdad a mi igual, y no salgo me gustan todas le sirven todas las micros le sirven todas las micros no no oye oye, a mi me gusta no, me gusta la canción me gusta Sandy pero cuando la canta Alan Tubey es la única forma que me puede mostrar su canción queee queee jp jp, va a cantar Sandy? hazle justicia a tu canción porque a la Lali no le gusta o... casta él es hermosa un colchín oye oye, oye, castaron al Pedro en el ensayo o no o me pasó una buena, ese fue un tema en el tercero medio mirenlo, mirenlo, humillenlo mirenlo pero puede explicarlo? si, por favor, explícalo ya que... estaba repasando mi canción y me equivoqué en la letra y pensé que todo estaba... pero justo se quedaron callados me gustaba conocerte pero no me di cuenta y he hecho... ya, pero di textualmente lo que dijiste di lo que dijiste no me acuerdo yo me acuerdo oye, el Pedro es mi ángel de la guarda ahhh, mi dulce compañía la hermosa la hermosa la hermosa la hermosa Pedro, iluminame que? si pues apaica este es mi primer decor del día de hoy saludos bendiciones suscribanse dejen sus comentarios comenten la pregunta del día y besitos en las nalgas si y like ponganle desvistos arriba a ver vamos a meter cuando dicen eso chao muy chino y eso muy lani Esto va a los créditos por si acaso Supongo que van a estar corriendo nuestros nombres abajo o arriba o en cualquier parte Si